8 temas más Bueno, se viene el último tema de Viernes 13 Es Corriendo de la Muerte Bueno, esto es todo Me despido de ustedes, este tema es instrumental Corriendo de la Muerte Corriendo de la Muerte Corriendo de la Muerte Corriendo de la Muerte ¡Gracias! 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 A ver, uno más Uno más Más fuerte Realmente quieren uno más Uno más Quieren uno más Acérquense un poco más Y vamos a tocar otro Bueno Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes Por venir acá a apoyarnos Y muchas gracias a Sergio Por darnos este espacio A promocionar nuestro ruido Muchas gracias, un aplauso para Dani Gracias Y Le queremos invitar para mañana En Madero Club, en Fernando de la Mora En la calle Mariscal López Y Capitán Bajo A siete cuadras de Eusebio Ayala Si se van mañana a apoyarnos Por el Día de la Amistad, le vamos a dar un concierto de tres horas Muchas gracias Y Gracias Sergio Nos vemos Y vamos con este tema Por favor Eso que están sentados Que se levante un poco Alfred Este tema Para todos los verdaderos que hay Vamos a quebrantar la ley Uno más entonces Sí, Sergio Ya está bien el sonido Bueno Si ustedes lo pidieron A ver si es que Hoy están en las gradas Se pueden levantar un poco con nosotros A ver Tienes que mover un poco y romperse el cuello con ¡Hurrican de lao! ¡Hurrican de la Mora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!